Hola, hola queridos virgos, bienvenidas y bienvenidos a una lectura más para el mes de noviembre. Bien, quiero que hagamos una dinámica. La cuestión es en esta lectura, ¿cuál de los dos, cuál de las dos me conviene más? A nivel amoroso, a nivel interno, vamos a ver qué persona sintoniza más contigo, ¿vale? Entonces, antes de empezar, sí quiero que te relajes porque es muy importante cómo te encuentres tú. La energía siempre interfiere, ¿no? Se interfiere por diversos factores. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio para que tú puedas relajarte un poquito antes de empezar esta lectura, ¿vale? Vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz, inhala lentamente por la nariz, llena todos tus pulmones hasta que ya no puedas y exhala con fuerza por la boca, sácalo todo, saca todas las energías negativas en ti, expulsalas y continúa respirando normalmente, siente como la respiración te llena de energía y de paz. Bien, ahora quiero que te relajes más, suelta los hombros, siente como caen, suelta la espalda, siente como se relaja, mueve tu cuello de un lado a otro y siente como la relajación te invade. Ok, perfecto, ahora vamos a hacer una pequeña petición, te suplico me acompañes, ya sea repitiéndola mentalmente o bien escuchando nada más, ¿vale? Hoy, invoco y convoco a ángeles, arcángeles y demás seres iluminados, para que me guíen y me acompañen en este trabajo espiritual, en este trabajo de luz y poder transmitir así a mis amigos del signo de Virgo los mensajes plasmados en este tarot. Asimismo, agradezco a los seres ya presentes que me acompañan hoy y todos los días. Bien, voy a elegir dos cartas al azar. Antes de voltear estas cartas, sí quiero que a cada una le asignes un nombre. El nombre de las personas que tú tienes en mente, a cada una le vas a poner un respectivo nombre de estas personas que te importan a nivel amoroso. Ok, no lo pienses mucho, tú asígnale un nombre a cada carta y se acabó, ¿vale? Entonces, espero ya lo hayas hecho, voy a destapar las cartas. Como te digo, no es algo que te lo pienses mucho, ya vamos a ver qué nos dice cada carta. Bien, 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 son dos cartas totalmente distintas y bueno, voy a empezar a hablar de esta persona. De este lado tenemos a una persona que es muy fuerte, que es muy sociable, una persona que tiene mucha fortaleza, mucha atracción también, ¿no? Siempre causa mucho impacto, siempre se desenvuelve muy fácilmente, es una persona con múltiples cualidades y cualidades muy acertadas. Una persona también que a nivel romántico, amoroso puede ser, bueno, si realmente le interesa a la persona, si realmente le interesa a alguien, puede tornarse una persona muy protectora, una persona sensible. Buena persona, una buena persona en casi todos los aspectos, sí, en todos los aspectos, pero tiene sus defectos como todo, ¿no? Y uno de los defectos mayores que podemos encontrar en esta persona es, sin lugar a dudas, el ego. Una persona, una persona que puede llegar a tornarse muy egocéntrica, creer que todo gira en torno de ella o creer que lo que piensa es lo único aceptable, lo único correcto. Esto puede ser algo negativo, porque ya en conflictos de pareja, pues puede tornarse un poco agresivo o agresiva no físicamente, sino verbalmente, como un poco caprichosa a la persona. Es decir, yo tengo la razón, lo que yo pienso es lo correcto. Entonces, en estos aspectos sí notamos eso, y a veces puede ausentarse mucho, ¿no? En la relación, ya que, este, bueno, ya que no haya como, digamoslo, ya que estén en un nivel, por ejemplo, avanzado de relación o algo así. Y puede llegar a mostrarse como un poco desinteresada o desinteresado y notarse un poco ausente la persona. Eso serían las características básicas. Puede ser que esta persona sea muy ex... no, no, no puede ser. Esta persona realmente tiene una capacidad enorme para el éxito. Para el éxito económico, profesional, financiero, claro, si lo sabe utilizar, porque muchas personas están dotadas de múltiples capacidades y no, no las aprovechan. Así que va a depender más que nada de la disposición. Bueno, por otro lado, tenemos esta persona muy distinta. Esta energía es muy abstracta, es muy difícil de realmente comprender. Por ello, bueno, voy a tratar de explicar más o menos lo que esta persona, los riesgos de esta persona. Pero de entrada, si vemos que puede ser una persona, digamoslo, con poca presencia terrenal, pero con mucha energía interna. A qué me refiero con esto, bueno, que es difícil, se puede mostrar una persona muy tranquila, muy calmada. Pero en el fondo, realmente puede tener, no sé, mucha información, ya sea información cósmica, información, pensamientos diferentes, ideas diferentes. Una cosa que no se puede ver a simple vista y que es difícil entender también, ¿vale? Entonces, vemos en esta persona que puede ser muy arraigada a sus costumbres o a lo que haya vivido en la infancia. Esto le puede jugar, bueno, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Le puede jugar en contra. Porque, bueno, si estuvo rodeada o rodeado de malos hábitos en la infancia que le marcaron, bueno, le pueden seguir mucho, ¿no? Toda la vida. Y por el contrario, si vemos que es una persona de familia, hogareña, que disfrute mucho de ciertos rituales, de ciertas costumbres, es difícil que se desapegue de ello, ¿no? Siempre va a seguir esas pautas que se le dieron en la infancia, siempre. Por eso te digo, si son unas pautas negativas, si son, por ejemplo, violencia, si son inseguridades, dolor, etc. Pues a pesar de que es negativo, lo va a estar siguiendo o lo va a estar repitiendo la persona. Entonces, esto puede ser muy difícil. Pero bueno, si es una persona en dado caso bien encaminada, pues nos muestra a una persona sumamente fuerte, de grandes capacidades, pero también, como te digo, apegada. Apegada a la familia, apegada a las costumbres, una persona que se puede notar muy tranquila, Virgo. Pero te digo, en el mundo interno que tiene puede llegar a ser una gran sorpresa. Este, un apego muy fuerte con la madre, con su madre, puede tener un vínculo muy fuerte. Este vínculo puede variar, ya sea de un amor intenso, de un odio intenso, de un resentimiento intenso, etc. Pero es muy fuerte ese vínculo, ¿no? Recordemos que no es solo hay vínculos de amor, hay vínculos de todo tipo. Y hay que cuidarnos de vínculos negativos. Eso hay que aclarar también. Este, en nivel romántico como es, en el amor como es, la persona, sí puede mostrarse muy cariñosa, definitivamente una persona de las más cariñosas, más apapachadoras, pero también puede sacar su lado un poco oscuro a veces, ¿no? Y ser muy desagradable, pero me gusta, me gusta esta persona, sobre todo el enigma que tiene, ¿no? Siempre va a ser una sorpresa para nosotros, pero puedes aprender también mucho con ella, con la persona. Ya sea, este, tener experiencias diferentes, de, no sé. Puedes aprender muchísimo al lado de esta persona, eso sí. Eh, las dos personas me gustan, ¿eh? Ha habido, en las otras tiradas, pues sí me inclino mucho hacia una persona. Pero en esta ocasión me gustan las dos. Me agradan las dos, pero sí tienen tintes muy distintos. Este, tú Virgo, a veces buscas a alguien, bueno, como que te inclinas a veces por las personas que te protegen, o a veces un poco superiores a ti, que tú consideras que son superiores, porque en realidad no hay nadie superior a nadie, simplemente somos diferentes. Pero bueno, a veces tú te inclinas más por personas que son, que consideras que son un poco inaccesibles. Entonces, yo creo que te puedes estar inclinando mucho por esta persona del lado izquierdo. Y creo que deberías tomar más en cuenta a la persona del lado derecho, ¿ok? Te puede dar muchas más experiencias, pero depende de lo que tú estás buscando, ¿no? Este, las dos personas te pueden dar esta habilidad. Pero esta persona es como más sociable, más suelta, la de la izquierda. Más suelta. Sí le gusta lo estable, sí es protector a la persona, pero también notamos que puede tener un lado muy locochón. Esta persona es como más introvertida, la de la derecha. Más introvertida, más calmada, también le gusta cierto grado de estabilidad, pero a veces se puede perder en sí misma o en sí mismo. Te digo, en mí las dos me parecen muy óptimas. Este, creo que puedes aprender más, obviamente aquí, hablando a nivel espiritual, puedes aprender más con la persona de la derecha. La persona de la izquierda es un poco más terrenal, así que te puede salvar de apuros económicos, etcétera, ¿no? Depende de lo que tú quieras. Aquí sí, no sé honestamente hacia quién dirigirme. En lo personal me gusta más esta, pero las dos son muy agradables, ¿vale? En lo personal este es más de mi agrado, ya depende de ti. Ok, bueno, y así nada más que decirte, vamos a cerrar esta sesión, siempre deseándote que no dejes de amar, nunca, 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 pase lo que pase, ama, enamórate, siente, vive, el amor es maravilloso, y solo tenemos una vida para sentirlo. Bueno, quizás haya otras, pero en este instante, al menos no somos conscientes, no es difícil, es un tema complicado, pero lo que sí podemos hacer en este momento, es amar, así que ama todo lo que hay en ti, con o sin estas personas, tú ama, ama a las personas que ya están cerca de ti, a la familia, al trabajo, a la vida, a todo, a todo, absolutamente a todo, en mi caso, el amor fue, es, seguirá siendo mi bandera, y bueno, a mí se me hace, una capacidad, maravillosa del ser humano, el poder amar, te veo en la próxima, tirada. hasta la próxima, Gracias por ver el video.